El béisbol dominicano en general y los leones del escogido en particular han perdido a una de sus figuras más emblemáticas y a un extraordinario ser humano. Se nos fue Mateo. Si fue bueno como pelotero, porque sus números así lo demuestran, mucho mejor fue como ser humano y hombre de fe. Mateo Aló, el acorazado de bolsillo, jugó y dirigió en la liga dominicana de béisbol con leones del escogido. Con los escarlatas implantó récords de carreras anotadas, hits, dobles, triples y envases robadas. Todo esto en 2.110 turnos al bate y con promedio de bateo de .327. En 15 años en grandes ligas, jugó para los gigantes de San Francisco, piratas de Pittsburgh, cardenales de San Luis, atléticos de Oakland, yankees de Nueva York y padres de San Diego. Selección al juego de estrellas en dos oportunidades, campeón de la serie mundial en 1972 y ganador de un título de Mateo de la Liga Nacional en 1966. Sus logros en el béisbol merecen una reverencia. Su desempeño como persona merecen la admiración de todos. Se nos fue Mateo. Solo queda mirar al cielo e imaginarlo a la diestra del Señor, jugando su mejor partido.